hola cuando grabo este vídeo es 29 de octubre del año 2020 están pasando tantas cosas que un notición como es que han encontrado ya definitivamente agua en la luna no me da tiempo ni a ponerlo en mi canal de tele gran noticia rafa pal ni en mi página rafa puntocom porque es que al lado de lo que está sucediendo eso que es un notición bueno yo que sí si es que el otro día como sabéis el papa admitió que era un masón y ha sido respondido por carlo maría viganó todavía no ha dado tiempo a ver la respuesta entera de este ex nuncio del vaticano en eeuu si esto fuera una partida ajedrez estamos en los movimientos finales sabéis que al final pues ya las piezas caen rápidamente en ese rus final de la partida de ajedrez los malos se están atrincherando y bueno pues la segunda fase de esta tercera guerra mundial psicológica o de baja intensidad que estamos viviendo es que una vez que se pase esta paranoia del cobit que se va a pasar después de las elecciones norteamericanas porque como sabéis todo esto se ha montado para intentar impedir que tram gane las elecciones pues pasan a la fase de los infiltrados islamistas en las sociedades occidentales cristianas hoy 29 de octubre han sucedido de momento de momento a la hora que grabo este vídeo dos salvajes atentados uno en la catedral de niza la basílica de niza de notre edad tres muertos van de momento con una decapitada y me parece que en aviñón también así que bueno la situación está muy complicada en canarias están hablando ya había una mujer que ha denunciado que están entrando terroristas que os voy a contar toda la llegada de pateras de estos últimos meses no va entrego ni a seguir comentando el asunto pero desde luego que va a ser imprescindible que entre el ejército en estas en estos países europeos y de hecho los movimientos de tropas ya os contaba en el anterior vídeo son continuos ayer publica la navy norteamericana que publica en su twitter y coge y acompañando unas imágenes de marines que llegan a la base de rota de lo cual pues venimos hablando desde hace meses van y dicen toc toc se puede entrar que supone en el tuit en fin están se están moviendo en trenes de mercancías de renfe con material militar con tanquetas no sé si van del sur al norte del norte al sur porque es que estoy leyendo tantas cosas en estos últimos días desde que hice el último vídeo que creo que fue el lunes bueno todo el asunto de hunter biden pues ya ha explotado por completo la censura ha llevado a que el senado norteamericano lleve a ante su comisión a los jefes de los ceos de google twitter y facebook y les ha pegado un rapa volvo tremendo tremendo o sea todos los comentarios que hay sobre qué va a hacer tran con con estos grandes emporios tecnológicos en fin no voy a decir nada más porque vamos hablando tanto tiempo sobre qué se va a hacer con estos cuasi monopolios pero bueno ya se les ha dicho que están manipulando a las elecciones ellos si están manipulando las elecciones y bueno pues no quiero hacer ningún comentario más porque porque realmente no se sabe qué va a suceder aunque algo va a suceder el informante el disidente chino que bueno forma parte de una red en la cual colaboran rudy julian y steve bannon y bueno gente que que está sacando información acerca de las corrupciones del gobierno chino ya dijo que esto se extendía a europa y ha amenazado con sacar documentos sobre cameron ex primer ministro británico que fue sustituido por boris johnson del cual también se tiene información con lo cual como vengo diciendo hace tiempo de inglaterra se pasa a europa a francia alemania que están todos comprados y eso explicaría bueno pues lo que está sucediendo con los islamistas los están sacando a hacer barbaridades y el siguiente la lista digamos de los malos del mundo es el sultán erdogan que quiere bueno controlar el mediterráneo y bueno pues generar problemas este es otro foco de tensión muy muy fuerte y muy peligroso en él mientras suenan las sirenas como siempre pues el templo del rey salomón vuelven a decir ahora en estos momentos que van a reconstruirlo en israel y bueno el segundo gran informante y aquí es cuando la cosa se pone ya paranormal que ha aparecido en todo este asunto de hunter biden es un ex socio suyo llamado tony bobulinski con experiencia militar creo que es en la navy creo y bueno que ha aparecido el otro día en el show de tucker carlson y bueno dando información tienen correos electrónicos que prueban que el hermano de joe biden y él mismo han recibido dinero de el partido comunista chino y eso hace bueno que ya la gente del de la campaña de baile pues es que ya no quiera ni ni seguir colaborando el asunto es que este tipo en la entrevista coge y dice que él tenía una clínica 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 nos hemos funcionado bien que es sabéis que la la letra q el informante q en realidad está representando muchas cosas entre ellas un nivel de acceso a información secreta está el majestic está el secret secret top secret a bob top secret en fin la q parece que es una de las mayor de las más altas sino la más alta qué quiere decir esto que él ha sido un infiltrado de la marina para conseguir información y esto nos lleva a otra declaración otro tweet de la navy norteamericana ayer 28 de octubre que por si no lo sabéis es la efemérides del primer día que publicó es decir que ayer se cumplían exactamente tres años y ha habido un guiño por parte de tram en un tweet suyo que ahora mismo la verdad que ya no recuerdo bien cómo era porque al lado del otro el que publica la navy en el cual recuerda el experimento filadelfia el experimento filadelfia que algunos conocéis por la película que hizo en john carpenter está bastante bien que la pusimos hace la puse hace muchos años en mi en mi página que como sabéis pues consiguió teletransportar mediante tecnología tesla un portaaviones un buque de guerra norteamericano vale el asunto el que lo pongan ayer y que en el numerito del barco haga referencia nueva referencia sino que ese mismo número llevado a un mensaje de q es decir el número no sé si era el 1742 pues el mensaje 1742 de q hace una referencia a que se verá en el futuro si os falta algo algún dato para entender de lo que estamos hablando os cuento que el experimento filadelfia sucedió el 28 de octubre de 1943 eso amigos nos lleva a el proyecto looking glass que como dije ayer en canal 5 radio tuve el honor de presentar a la audiencia en castellano porque yo fui la persona que traduje el primer vídeo sobre este tema que lo hizo de b wilcock muchos lo recordaréis el de la glándula pineal que todavía anda por ahí en youtube yo ya no sé yo desde luego me cerraron ese canal no sé lo tendré en algún disco duro digo yo el asunto es que evidentemente bueno no evidentemente sino que ha mencionado el looking glass en repetidas ocasiones y ya desde hace tiempo veníamos especulando que yo por lo menos ya está convencido que ellos tienen el looking glass por lo que algunos de los mensajes incomprendidos de cuba al principio que hacían mención de detenciones en realidad eran un código delta el código delta en el lenguaje de q quiere decir cosas que van a suceder o cosas que han sucedido ya si lo miráis desde esa perspectiva del viaje en el tiempo y en ese contexto es como se han de analizar los primeros mensajes de q de octubre noviembre seguramente no visto los de diciembre del 2017 y os tengo que decir que en esos mensajes se habla de que el día 30 estaría hillary clinton ya arrestada que no detenida el día 3 sería detenido john podesta mano derecha de hillary clinton parte del tráfico de niños del asunto del pizza gate también asesino de madrid mccann junto con su hermano john podesta y lo pondré por ahí y el día 6 sería detenida juma avening amante lesbiana de hillary clinton ex esposa de un congresista de nueva york judío anthony weiner que tiene un laptop un ordenador portátil donde aparecería una snap movie pero es que fumar avening tiene más propiedades más cualidades o no sé si llamarlo bueno cualidades no sé pero pero información privilegiada porque ella es parte es un contacto de la hermandad musulmana y a su vez es la pantalla de al qaeda que a su vez es la conexión con árabe saudita que a su vez por lo visto es un centro de masivo de secuestro de niños con lo cual con esta información que os estoy dando podéis entender la que se está liando ahora mismo porque es que realmente estamos ya en el momentum en el cual pues las fichas del dominó están empezando a caer y a consecuencia de eso pues estallan los conflictos se estallan los atentados terroristas para desviar la atención para causar el caos seguramente para causar intentar causar un estado de alarma en esas comunicaciones de q del principio del principio de su trayectoria se menciona que lo he puesto hoy en mi canal de telegram se menciona que dada la situación el equipo de tram la casa blanca va a tener que hacer un mensaje de emergencia del cual bueno nosotros vengo hablando desde hace tiempo que tiene hay una herramienta para llegar a los teléfonos móviles de todos los norteamericanos y no sólo eso sino que existe una tecnología para intervenir las televisiones de eeuu y probablemente las de todo el mundo para poner una serie de documentales en los cuales la gente comprenda lo que está pasando en realidad yo creo que por esto que con esto que os estoy contando pues podéis hacer una idea un 29 de octubre de lo que va a pasar la semana que viene con las elecciones que no sé si se realizarán o no y la que viene a partir de ahora os voy a contar otras dos noticias de todo el aluvión que han salido una mediana de fuentes directas de alguien que está haciendo colaborando colaborando haciendo trabajos para una importante entidad bancaria española y le cuentan le cuentan que a partir de mañana ya los bancos no van a poder cobrar esas tasas esas comisiones que estaban cobrando a los ciudadanos para compensar esa pérdida de dinero van a pedir bueno a proponer a las personas que se hagan un seguro porque eso es importante pues porque esto quiere decir que el sistema cuántico está ya operando y nesara gesara también porque esos impuestos que esas tasas esas comisiones que están cobrando los bancos son ilegales lo otro que os quería contar así lo de Goldman Sachs me acaba de llegar desde alemania que el gobierno norteamericano ha interpuesto una demanda contra Goldman Sachs pues por algo similar la verdad es que ahora ya ni me acuerdo lo pondré en un subtítulo pero bueno un asunto de corrupción de algo bueno pues de prácticas ilegales del ámbito de la banca si lo digo es porque la importancia es que estamos hablando de Goldman Sachs que como sabéis fue quien ingenierizó que palabra más fea la crisis del 2008 de Goldman Sachs a Black Rock como me decía alguien o Fidelity Vanguard ya hay un paso estamos hablando de que estamos llegando a la cúspide de la pirámide así pues bueno preparaos este vídeo lo voy a subir en libri porque en youtube no creo que me dejaran no sé a lo mejor a lo mejor lo sube y todo no sé si he dicho algo pero me decís que libris no funciona muy bien lo he intentado con bits chute pero últimamente no sé qué pasa que tardan horas en bueno de hecho es que pasa un día y no lo ha publicado así que bueno pues no sé eso es lo que voy a hacer de momento vale pues un saludo y mucha atención a lo que viene chao